El Colegio de Bachilleres en Valparaíso estuvo de fiesta por la celebración de 30 años de servicio. Por ello, convocaron a exalumnos destacados. En esta ocasión, como parte de este 30 aniversario, bueno, pues son 30 años, a lo largo de los cuales tuvimos muchos alumnos. Hicimos la invitación para ver si ellos querían participar con nosotros y tuvimos una respuesta sensacional. Tenemos muchos exalumnos, varias generaciones agrupándose para participar en este desfile. Además del evento protocolario, estudiantes, docentes y exalumnos salieron a las calles en un desfile. Contingentes con muestras del Día de Muertos, con actividades del Día del Niño, a candidatas a Reina. Hicimos agrupar en este desfile todo lo que hacemos a lo largo del ciclo escolar. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias.